Hola, soy el chef Adrián Garza y en esta cápsula hablaremos de nuestra parrilla estilo comercial KitchenAid. Esta parrilla, a diferencia de las parrillas tradicionales, tiene un diseño similar al que se ve en las grandes cocinas de los restaurantes, con una superficie de acero inoxidable recubierto de porcelana, que además de estilo, proporciona una fácil limpieza. Cuenta con seis rejillas de hierro fundido y seis quemadores de grado profesional, lo que la convierte en una herramienta potente para tus creaciones, con un rango que va desde los 500 BTUs ideal para derretir chocolate o mantequilla, hasta los 20.000 BTUs ideal para sellar carnes. También cuenta con una plancha de cromo que te da espacio adicional para dorar, tostar y sellar tus alimentos sin necesidad de usar aceite. Su encendido eléctrico es sutil y uniforme, no tendrás que preocuparte por si algún líquido se derrama o una onda de aire apaga el quemador, pues este vuelve a prender solo. Además, la luz indicadora de las perillas nos muestra cuando el quemador llega a la temperatura deseada. Esta parrilla, a diferencia de las parrillas eléctricas o de inducción, es ideal para cocinar en diferentes tipos de sartenes y ollas, sin importar que sean planos u hondos, como el wok, ya que su versatilidad en rejillas permite intercambiarlas del lugar, incluso quitar insertos o ganar altura. Conoce todo lo que puedes crear con KitchenAid. ¡Suscríbete al canal!